15 de los 67 municipios de Chihuahua registraron caída de nieve en las últimas 24 horas. Ya hay dos mujeres muertas por estas bajas temperaturas. El calentón de la vivienda de las víctimas, presumen, estaba descompuesto y originó un incendio. Una de las mujeres se escapó, pero al percatarse de que su hija seguía adentro del inmueble, regresó para intentar rescatarla y ninguna pudo salir. Pero esa es la primera ley del rescatista. Medir si se puede y si no, no intentarlo. ¿Le pides eso a una mamá? A una mamá imposible, imposible. Ella luchará hasta lo último para salvar a su hijo. Jamón. Y es que no hay que olvidar que el monóxido no solo es irrespirable, es venenoso. Entonces daña los vasos. El humo te hace daño entonces, ¿no? Pero el monóxido, el humo no es venenoso, el monóxido sí, se combina con la sangre del ser humano y la vuelve inútil. ¿Es lo que empieza a atolondrar? Sí, es una de las cosas y el daño en ese momento es irreversible. Necesita pasar mucho tiempo para que tu sangre ya vuelva a ser funcional. A oxigenar. Por eso, no sé si recuerdan aquella película que se llamó coma, donde los utilizaban a personas que estaban en coma para obtener órganos y los tenían almacenados. Pero los ponían en esta situación haciéndoles respirar monóxido de carbono durante una operación. Entonces quedaba dañado el cerebro. Y es que es venenoso, muy peligroso. ¿Es cuando veíamos que alguien enchufaba una manguera al mofle y la metía a su automóvil? También eso sí funciona, así es. Y luego... Pero el monóxido puro mata muy rápido. El bióxido no. El bióxido de carbono, pues nada más te asfixia, pero no te mata. No te hace ese daño que dices que no te recuperas. No se combina con la sangre. Porque el monóxido tiene... Es como un ávido de oxígeno. Porque solo tiene monóxido, solo tiene una A, CO, o sea, carbono y una sola molécula de oxígeno. Entonces está ávido de otra para hacerse en la molécula estable, que es el bióxido de carbono. Ese es estable, hace el hielo seco, por ejemplo. El hielo seco se ha vuelto muy popular en las bebidas humeantes. No sé si lo han visto. Y no hace daño, Manelic. Porque yo me acuerdo que antes lo utilizaban para mantener frías las cosas. Pero estaba prohibidísimo probarlo. Y quema. Quema. Probarlo es peligroso. Pero entonces... Manipularlo es peligroso. Porque puede quemar la piel, destruirla, si se agarra con la mano. Pero lo echan a las bebidas en pequeños cuadritos. Entonces rápidamente, por esa acción que dice Mario, se empieza a burbujear, a sacar vapor y se deshace. Lo que es peligroso es consumirlo, tragarlo es peligroso. Y si se disuelve en agua y luego uno toma el agua, el agua sabe a agua mineral. Un poquito de ese sabor, sí. Sí, sí, eso es lo que es peligroso. Y luego me alegaba Adela que las mamás... Mira, ayer se difundió un video, no sé si lo vieron, de un ataque armado aquí en la Ciudad de México. A ver si ahorita me encuentran, porque no me acuerdo dónde fue, en qué alcaldía. Estaba bajando la mamá y una pequeña del automóvil en la banqueta de enfrente. En la casa les abrió otra, que parece también ser hija de esa familia. El hombre que las estaba dejando, estaba en su coche, mientras se bajaban ellas. Se dio cuenta que venían dos tipos por la banqueta. Y se dio cuenta que iban por él. Porque venían armados. Entonces arranca. Y estos sacan la pistola, efectivamente, Iván, y le disparan al hombre. Y a la mujer que se estaba bajando junto con la niña. Y la mujer corre y se mete a su casa. Y la pobre niña se queda tirada a media calle, se levanta y solita va y se mete a su casa. El cuate se arranca en el coche. La mamá se mete corriendo a la casa. Y a nadie se le ocurre levantar a la pobre niña. Tirada. Se queda porque se tropieza y se cae. Y luego se levanta y ya corre hacia su casa. Pero los papás corrió cada quien por su lado. Y la niña ahí. Y si iban por ellos, les dispararon. La mujer quedó herida, lesionada. Y el hombre escapó. Quién sabe qué debería, que sabía que iban por él. Bueno. Pero ahí no hubo instinto materno, sino de supervivencia. ¿Cómo dicen es la excepción que confirma la regla? Pues es que hay varias excepciones. Pero es que ahí sí, no iban tras la niña. No. Aquí está, miren. Gustavo Amadero. Lo que llamó la atención es que los padres abandonaron a la hija en medio de los disparos para escapar y ponerse a salvo. Hay un video de seguridad donde se ve como cada quien por su lado y la niña tropieza, se cae y luego ya los alcanza. Dos sujetos se acercan por detrás del automóvil, sacan sus armas y comienzan a disparar contra la familia. Todos reaccionan, dejando a la niña en medio de la calle, mientras continuaban los disparos por parte de los sujetos armados. La mujer que estaba parada en el saguán, de inmediato se mete. El padre arranca para darse a la fuga. La mujer que bajaba del coche, corre hacia la casa a meterse. La niña cae al suelo, se levanta y se mete a su casa con su peluche en la mano para resguardarse. Qué infame. Aquí en la Ciudad de México un ataque más.